Luego de ser vencido en juicio por la Fiscalía, un juez sentenció a 18 años y 8 veces de prisión a un hombre de 23 años de edad por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los hechos investigados ocurrieron en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, entre marzo y junio del 2020, cuando el hombre ingresó en dos oportunidades a la habitación de su prima de 13 años y la accedió carnalmente. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la seccional Antioquia, los abusos se cometieron cuando la madre de la víctima se ausentaba del inmueble para ir a trabajar. La defensa apeló la sentencia de primera instancia ante la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.